Bueno, vamos con tres cositas del Real Madrid sobre el futuro de Zidane, sobre Camavinga y también la renovación de Lukita Modric. ¡Del Real Madrid! Lo único que tenía en mi cabeza es que voy a triunfar aquí. Nueve años de sueño y espero que la décima también va a ser especial. Significar que voy a estar aquí casi diez años, que es algo increíble, que ni me esperaba, porque llegué aquí con casi 27 años y último que me esperaba que voy a quedarme tantos años en este gran club donde la exigencia es la máxima y siempre tienes que estar en el nivel más alto posible para merecer seguir en este club. Que voy a tener cuatro Champions, no podía ni imaginarme ser honesto. La décima es de verdad especial, porque se esperó tantos años, doce años y ha sido algo único y ganarlo de manera como hemos ganado este título, como he dicho antes, no rendirse hasta el final, creer y hemos creído de verdad. Y este córner y este gol que metimos en el último minuto del partido ha sido algo especial, un título impresionante. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid. He subido ya uno sobre la situación de Gareth Bale y un pequeño resumen, reflexión sobre algunos de los cedidos, pero en este voy a tocar otros nombres propios y creo que hay que empezar por el de Luka Modric, porque hoy se ha hecho oficial lo que ya era un secreto a voces, que era la renovación, la extensión de contrato del futbolista croata, que acababa dentro de un mes, el 30 de junio y finalmente tiene un año más hasta el 30 de junio del año 2022 en algo que, pese a ser un futbolista que va a jugar esa temporada con 36 años, porque creo que los cumple a finales de agosto, principios de septiembre, pues creo que lo primero que hay que decir es que es una renovación merecida por lo que se ha visto en el campo esta temporada. Irán saliendo los vídeos con las notas, con la evaluación de los futbolistas, pero bueno, Luka Modric ha sido, bueno, es la segunda temporada que más minutos ha disputado en toda su carrera, lo cual me parece alucinante, lo ha hecho a un gran nivel y repito, lo primero es merecida dentro del campo porque se la ha ganado. Lo segundo es que creo que es una lección también de cómo dirigir tu carrera en este punto ya, pues bueno, final o entrando en los últimos años, sea uno, sea dos, sea lo que sea, porque ha entendido perfectamente que quería quedarse en el club, se ha reducido el sueldo, ha obtenido el año que le ofrecía el Real Madrid y bueno, aquí vemos un nuevo ejemplo de que si una leyenda del Real Madrid se quiere quedar en el Real Madrid, está vigente, no intenta atracar a su club de toda su vida, al club de sus amores, pues se puede llegar a un gran puerto. Lo tercero que hay que decir es que esto no supone ningún tipo de hipoteca, si se ha reducido el sueldo, no sé, pongamos que ha renovado esta temporada por, pues yo que sé, 8 o 9 millones de euros, vamos a ponerle que por ahí andará la cosa, es una temporada y es evidente que, repito, se la ha ganado y ya está. Y lo cuarto que quiero decir es que sí que es cierto que a la hora de hacer tu planificación del centro del campo tienes que saber que tu centrocampista más utilizado o en ese puesto de interior, vamos, es alguien de 36 años que va a venir después de un verano de jugar una Eurocopa y de una carga de minutos tremenda. O sea, quiero decir, no estoy hablando de que haya un final súbito del rendimiento de Luka Modric, pero tienes que planificar ese centro del campo teniendo en cuenta que es un escenario que puede ocurrir o que es un escenario en el que empiece lento la temporada debido a venir de la Eurocopa, etc. También empezó aliento la temporada pasada, ya a esas edades es normal y con un torneo de selecciones puede ser incluso mayor, pero vamos, que una renovación de un año en esa edad se hizo para recompensar a futbolistas como Modric, más para recompensar lo que se han ganado en el campo. O sea, no es ninguna limosna esto. Así que, pues bueno, enhorabuena a Luka Modric y creo que enhorabuena al Real Madrid por esta extensión de contrato. Y luego tema Camavinga, una de las cosas que también voy a hablar con Andrés Sonrubia en el podcast que sale mañana. Hay muchos temas que hay que tocar, Camavinga, Mbappé, la selección francesa, Luis Campos, sobre esas cuatro cositas hablaré con Andrés. Así que, bueno, en iVoox tenéis el podcast, sabéis que es de pago eso, os lo recuerdo muchas veces, pero bueno, que hay muchos puntos en Francia de interés en el Real Madrid y uno es Camavinga y la información que en este caso está dando RMC que dice que ya habría informado a su club, al Rennes que se quiere marchar y pondría, bueno, pues un precio de 100 millones de euros y el PSG como favorito. Yo aquí a este futbolista le he visto muy poco, todo el mundo habla maravillas de él, no tengo dudas de que va a ser de los mejores del mundo en base a las opiniones de gente que controla mucho sobre esto, pero si esos van a ser los términos por un centrocampista de 18 años con las necesidades que tiene el Real Madrid en otras posiciones, con el carácter finito del dinero en todo, pero también en un club como el Real Madrid, pues que lo pague quien quiera, 100 millones de euros, 80 o lo que sea, pero el Madrid no va a entrar o no creo, vamos, que pueda ni que vaya a entrar en esa puja por un futbolista que sí, que llevan sirviendo muchísimo tiempo, pero aquí repito, el centro del campo del Real Madrid con un par de ajustes se puede estar entre los mejores de Europa perfectamente y el ajuste no es necesariamente Camavinga o no tiene por qué ser tan caro como Camavinga, la defensa del Real Madrid es realmente buena, el ataque del Real Madrid, pues chico, te diría que no es ni de los 10 mejores de Europa, o sea, el dinero tiene que ir a donde tiene que ir, si este futbolista hubiera sido una oportunidad de mercado, pues tal, pero no creo que en este contexto, en este timing haya ninguna posibilidad de entrar en esa puja por Camavinga. Luego lo bueno es que al final tiene 18 años, 19, cumple este año, firmará 4 o 5 temporadas que luego, oye, si quiere venir al Real Madrid o si todavía está en la órbita Real Madrid, pues bueno, siempre habrá una posibilidad, porque es raro al final que un futbolista esté toda su carrera en el mismo sitio, pero bueno, que veremos lo que ocurre, pero que este verano, pues en estos términos, adiós. Y termino con unas cositas que ha dicho Karim Benzema en el equipo, en una entrevista, bueno, pues enmarcada en su regreso prácticamente 6 años después a la selección francesa, ahora os cuento lo que ha dicho expresamente sobre el futuro de Zidane, que es lo más interesante, pero bueno, ha hablado también sobre la relación que tiene con él y sobre la temporada del Real Madrid y decía, Sisu siempre ha sido sincero conmigo, cercano y muy sincero, cuando las cosas van bien me lo dice, pero cuando no, también me lo dice, siempre es muy abierto al respecto, ya sea en los entrenamientos o en los partidos, por eso le respeto tanto, siempre es muy directo conmigo, eso me da mucha confianza en el campo, es mi entrenador, pero es como mi hermano mayor, siempre me ha apoyado, tanto si me va bien como si no, y siempre me ha ayudado a mejorar, cada año. Y de la temporada decía que, míralo así, hemos tenido 60 lesiones, en ningún momento el Real Madrid jugó con su equipo típico, ha sido una temporada complicada, pero a pesar de eso llegamos a las semifinales de la Champions y luchamos hasta la última jornada en la Liga, podríamos haber ganado todo y lo hemos perdido todo, así es el fútbol. Bueno, pues interesante eso que decía Benzema y luego lo más interesante para mí es que ha dicho que Zidane, que cree que Zidane se va a quedar, le decía, se va a quedar, se va a quedar, ya lo verás, decía que luego igual se va, pero que no me imagino el Real Madrid sin Zidane, o sea, y le decía varias veces que creo que se va a quedar y que se va a quedar, bueno, esta entrevista, a ver, se habrá grabado o se habrá hecho para el equipo como mucho, entre el miércoles y ayer o el domingo, o sea, que no es que esto sea de hace unos meses porque están hablando de lo de la selección francesa, yo creo que de verdad, como os vengo diciendo varios vídeos por intuición y varias semanas, que creo que en esto hay partido, en lo de Zidane y el Real Madrid y bueno, aquí si Benzema está diciendo esto, pues es que es lo que él cree, pero o sea, si supiera ciencia cierta que se va, yo creo que no diría esto a los madridistas, ni lo diría de su propio entrenador, ¿sabes? O sea, que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, estamos ya casi a mitad de semana, parece que es la siguiente cuando se va a resolver esto, pero cada vez, no sé si quiero o creo, pero cada vez yo creo que hay más partido y que Zidane se puede quedar, pero bueno, que ya veremos qué es lo que acaba ocurriendo con eso, te animo a que dejes tu comentario sobre lo de Modric y su renovación, sobre lo de Kamavinga, sobre lo de Karim Benzema, quizás, bueno, quieres comentar más en la otra parte, no solo lo que habla del futuro de su técnico y nada, gracias por estar ahí, muchísimas gracias también por todos los likes que das, si no tienes la costumbre, oye, no cuesta nada, estoy muy contento con el número de likes porque ayudan mucho, ya sabéis, pero si no tienes la costumbre y la coges, pues mira, mejor. Gracias y hasta el siguiente.